Sí, en tele ha empezado el día de hoy la campaña que es solidaria, que realmente hemos visto que las personas, los compañeros están sufriendo por las lluvias que ha habido estos últimos días, pero no nos olvidemos que también en las anteriores semanas el norte de los yungas también ha sufrido este tema, y sigue sufriendo. Entonces nosotros no nos podíamos quedar exceptos, esto sí podría, pues solo ver, entonces teníamos que hacer algo, y por orden de nuestro presidente y de nuestro gerente general, es que nos solicitan nosotros que nosotros podíamos ayudar. Entonces todo personalmente él ha dicho sí, entonces todos están en campaña en este momento para poder ayudar a los compañeros que están realmente necesitados. Nosotros tenemos 16 multicentros en todo lo que es La Paz y El Alto, donde ustedes pueden dejar las donaciones que tengan, y aparte de eso la Federación de Trabajadores también ha puesto sus oficinas a nuestra disposición para que puedan también depositar ahí sus donaciones. Esta es la dirección de la Federación en la calle Colombia. Lo que nosotros necesitamos es todo lo que son virtuales, víveres, ropa, todo lo que es más o menos, no nos olvidemos que a las personas que estamos tratando de ayudar, algo han perdido todo, entonces sí necesitan de todo, entonces solicitamos, les pedimos a ustedes, por medio de ustedes, que la población paseña nos ayude, para poder llevar a todas las familias que realmente lo necesiten.